Hace 29 años el sistema de libertad caucional... Hace 29 años el sistema de libertad caucional... ...quedó obsoleto. Quedó obsoleto. Estatuto Federal 537-29... Estatuto 537-29. ¡Basta! ¿Tiene algo nuevo que decir en su defensa? Ya lo decía. Sí. Hay algo. Campanita. ¿Quién te dio la clave de las esposas? No me acuerdo. Simondi se muere. Marcaide. Quiero tu ojo. Clave de retina acertada. Alcaide William Smithers. Buen día. Sí. Igualmente. ¿Quién te dio la clave de las esposas?